¿Qué tal profes? Bienvenidos a este canal David Tuirán, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en este vídeo les voy a enseñar a interpretar bien las pruebas AVERPRO. Para saber si tenemos estos 25 puntos que nos dan por los quintiles superiores AVERPRO en la tabla A del sistema maestro. Yo sé que hay muchos profes que dicen que tienen muy poco puntaje, pero no se han dado cuenta o no saben si tienen este puntaje de los quintiles superiores AVERPRO. Y quiero explicarles o quiero enseñarles en este vídeo a poder o saber interpretar esta prueba y saber si tengo o no estos 25 puntos. En caso de que no los tenga, recuerde que usted puede volver a presentar la prueba AVERPRO las veces que usted desee hasta que logre obtener el puntaje que ellos nos piden para que nos den estos 25 puntos. Reitero, para la tabla A, porque para la tabla B son 15 puntos y para la tabla C del sistema maestro son 5 puntos. Entonces vamos a iniciar para que ustedes puedan ver. Les voy a mostrar dos pruebas. Una prueba antes del 2016 que se interpretaban de una forma diferente y después del 2016 también tengo una prueba que les voy a mostrar que se interpreta también diferente a lo que se interpretaba anteriormente. Recordemos que la resolución del sistema maestro nos dice que debemos estar ubicados en los niveles 4 o 5 de razonamiento cuantitativo o lectura crítica. Es decir, debemos tener uno de estos dos resultados para poder obtener estos 25 puntos. Pues bien, vamos entonces directamente al grano y vamos a ver entonces esta primera prueba. Esta prueba es antes del 2016 para los que presentaron la prueba AVERPRO. Desde el 2012 hasta el 2016, como tal el límite que cuenta desde el 2012. Es decir, los que presentaron antes del 2012 la prueba que antes se llamaba ECAES les va a tocar obligatoriamente volverlas a presentar para poder obtener este puntaje. Así sea que haya salido de su pregrado en el 99, en el 2000, en el 2012, en el 2003. No importa, si es antes del 2012 debe presentar obligatoriamente nuevamente esta prueba, inscribirse como una persona natural individual para poder obtener estos 25 puntos. Este ejemplo de esta prueba es de la prueba que va desde el 2012 hasta el 2015. Es decir, la prueba anterior. En esta prueba vemos que nos muestran claramente lo que es el razonamiento cuantitativo y la lectura crítica. Nos vamos a enfocar en estos dos porque son los que nos van a exigir la resolución del sistema maestro. Tengo en rojo, allí ustedes pueden ver el razonamiento cuantitativo. Debemos mirar la columna que dice quintil y la columna que dice quintil nos muestra que tenemos el nivel 3 para razonamiento cuantitativo. Por eso lo marqué en rojo porque quiere decir que no tenemos el resultado que nos piden para razonamiento cuantitativo en esta prueba. Pero si vemos lectura crítica, el quintil está en el nivel 4. Es decir, que sí podemos tener los 25 puntos para este profe que nos compartió esta prueba. En lectura crítica tiene los 25 puntos que nos dan en el sistema maestro. Ahora vamos a revisar la otra prueba que tengo por aquí, que es la actual. Esta es para los que presentaron la prueba del 2016. Hacia adelante, hasta el 2020. Les voy a dejar los enlaces si quieren descargar su prueba. Para saber si tienen o no el puntaje, les voy a dejar el enlace en la descripción del video. Y aquí vemos que el profe en razonamiento cuantitativo en esta prueba, el indicador que nos dan son 66. Usted me va a preguntar, pero ¿cómo así que 66? Si en la anterior prueba nos decían si estaba automáticamente en el nivel 3, en el nivel 4, en el nivel 5. Es que esta prueba es diferente. La interpretan de la siguiente manera. La flechita que va hacia arriba es la que nos va a indicar el puntaje. Entonces, les voy a explicar el puntaje del cual nos interesa a cada uno de nosotros. De 60 a 80 puntos, si usted tiene de 60 a 80 puntos en esta columna y con la flecha hacia arriba, es decir, usted está en el nivel 4. Y si está entre 80 y 100 puntos, usted está en el nivel 5. Para el caso de este profesor en razonamiento cuantitativo, la flechita hacia arriba está en 66. Quiere decir que tiene el puntaje y está en el nivel 4. Para lectura crítica, él se encuentra en 60 puntos. Es decir, que también tiene o está ubicado en el nivel 4. Porque recuerde, el nivel 4 de 60 a 80 y nivel 5 de 80 a 100. Entonces, este profe en cualquiera de los dos puntajes tiene los 25 puntos que nos da el sistema maestro. Recuerde que si usted no tiene el puntaje o tiene menos de 60, en el caso de esta prueba, usted puede volver a presentar este año. En los próximos días debemos estar atentos a la convocatoria que haga el IFES. Van a salir los resultados de las pruebas del año anterior y a su vez van a salir de una vez las inscripciones de las pruebas Saber Pro de este año. Recuerden que las podemos presentar las veces que quieran. Cuesta alrededor de 130 mil pesos. Yo las presenté el año pasado y estoy esperando los resultados ahorita el 15 de marzo. Entonces, eso era lo que les iba a explicar. No olviden suscribirse al canal para que puedan estar atentos a los demás videos que estaremos realizando. Vamos a estar realizando varios videos explicativos del concurso docente. Así que lo invito a que se suscriba al canal. A que pueda seguir también nuestras redes sociales. Ya que estamos constantemente publicando información importante allí. Estamos en Telegram. Este canal ha estado muy, pero muy activo durante estos días. Pueden buscar allí en Telegram, canal Sistema Maestro. Y en la descripción también les voy a dejar los enlaces de todas las redes sociales. Tenemos un chat o un grupo, perdón, en Facebook llamado Sistema Maestro. También estoy publicando algunas preguntas de tipo concurso docente. Instagram, david.twirán. Así que pueden allí también seguirme. Y no olviden también, profe, suscribirse al canal si aún no lo ha hecho. Y activar las notificaciones para que les lleguen todos los próximos videos que estaremos realizando. Nos vemos en una próxima oportunidad y Dios les bendiga.